Los amigos de Pinceladas y Comentarios Los motoconchistas, todo el que anda en un motor, una moto, se te aparece por donde quiera Por la derecha, por la izquierda, se te mete delante o te da un tablazo por detrás Esa jodida gente no sabe manejar y nadie los regula Al motoconchista deberá pedirsele tres golpes Licencia de conducir, seguro de ley y caco protector Y aparte de eso, agregarsele un cuarto golpe, que sería un certificado de capacitación El Infotep con el Intran, háganse un programa para que capaciten a esas personas Y vamos a darle un plazo a cada quien para que se capacite Un curso de 20 horas para que sepan cuidarse Y verán cómo podemos mejorar un poco en las calles Porque esta gente, ni se cuidan ellos, ni cuidan a los demás Y causan daño a la propiedad